y las acciones de dior se disparan a menudo que los fans apoyan la tendencia por jimin las publicaciones de jimin recibieron mucha interacción en instagram y twitter como se informó con numerosas etiquetas y palabras clave ingresadas en las listas mundiales y las menciones de dior en twitter superaron el volumen de tweets de 1.26 millones todo esto pasó en cuestión de minutos de hecho generó tanto revuelo que incluso los canales multinacionales de noticias por cable informaron sobre este hecho lo que dejó los fans asombrados ya que no es común que los principales canales de noticias globales como cnn informen sobre una marca que contrata a un embajador global los fans también demostraron su entusiasmo por esta noticia con acción se vio que las acciones de la compañía se dispararon después del anuncio con muchas páginas de noticias financieras informando sobre el anuncio y su impacto también los fans de todo el mundo acudieron a diferentes puntos de venta de las tiendas dior para comprar varios artículos en apoyo de jimin a pesar de los precios muy altos de algunos de los artículos como el bolso que usó en el aeropuerto camino a la semana de la moda en parís muchos de ellos publicaron imágenes de sus artículos comprados en redes sociales y el hashtag protect suga es tendencia después de que los vip y army se unieron para proteger a suga de los fanáticos tóxicos después de que mostró su admiración por big bang y tayang recordemos que estuvieron conversando en su programa dash with a en este ambos compartieron sus historias y hablaron sobre música los miembros de bts nunca ocultan su admiración por big bang y dijeron que comenzaron sus carreras después de ver a big bang en el tercer capítulo de su chuita suga volvió a expresar su admiración por big bang y tayang pero irritó a los fans tóxicos en redes sociales y hablaron mal de suga e incluso le dijeron que dejar al grupo y afirmaron que arrojó army debajo del autobús esto hizo que dos fandoms se unieran para unir fuerzas vip y army que salieron en defensa de suga y con el hashtag protect suga que fue tendencia en twitter y buenas noticias para christmas tree de b b demostró su fuerza en la canción solista clasificada en el top 100 de la lista global kpop circle chart del 2022 la lista del global kpop circle chart anteriormente gaunt chart es una lista de música certificada por la asociación de contenidos musicales de corea que se pondera y agrega por transmisión nacional descargas y ventas de bgm la banda sonora de teji un christmas tree ocupó el puesto número 34 en la lista del top 100 en el ranking más alto para un idol masculino y el segundo más alto para un cantante solista masculino después de da da tepsi la banda sonora también fue el más alto entre las canciones en solitario de idols masculinos en el ranking anual download chart en el puesto 38 christmas tree también fue la canción en solista con la clasificación más alta de un miembro de bts en la lista anual melon 2022 ubicándose en el puesto 93 en la lista de canciones nacionales y en el 99 en la lista general de canciones christmas tree de orwell old summer consiguió excelentes resultados en las listas de música nacionales e internacionales tras el lanzamiento consolidando a b como el rey de los os en la lista de final del 2022 rapid de spotify christmas tree fue nombrado la banda sonora de un drama coreano y la canción solista masculina del kpop más reproducida del 2022 además christmas tree fue la primera banda sonora coreana en ingresar en la lista principal hot 100 de billboard en eeuu la primera banda sonora coreana en encabezar la lista de venta de canciones digitales de billboard y la ganadora de la banda sonora de los pack awards de brasil premio del año 2022 y usan a jean los internautas acusan a los 2023 soul music awards por manipulación durante este evento bts ganó el premio bon sang aunque no pudieron estar ahí arem aceptó el premio en un vídeo mientras army no pudo ocultar su felicidad cuando bts ganó un premio muchos fans no pudieron ocultar su enojo por la falta de premios para jean de bts y su canción de astronaut la canción que se lanzó en 2022 llamó la atención de todo el mundo y fue elogiada por los internautas muchos gráficos compartidos antes del evento muestran que jean junto con muchos otros artistas como txt ats y treasure deberían haber ganado el premio bon sang a pesar de que muchos creían que el evento otorgaría 10 premios y jean definitivamente ganaría entregaron 14 y jean aún no logró ganar después los internautas se conectaron donde hashtag sma guión bajo rigid comenzó a ser tendencia y los internautas compartieron su enojo por los resultados muchos fans compartieron que el evento estaba usando a jean como influencia ya que antes del evento la página oficial copió y pegó un tuit de una cuenta de jean usando la imagen del miembro de bts como anuncio teniendo en cuenta que jean no asistió y no ganó un premio les pareció mal que los sma hicieran eso parece que los premios son impredecibles y la ira proviene de la falta de comunicación sobre los criterios aparentemente quedó claro desde cómo se decidiría la votación y los resultados los internautas dijeron que los resultados no tienen sentido ya que muchos mejores artistas se quedaron sin ganar premios y descubren a jungkook en tinder las fans se sorprendieron al ver a jungkook en tinder el perfil del golden magne en realidad le pertenece a un hombre surcoreano de 45 años el cual se tomó la aventura de poner una foto del popular cantante como imagen de perfil él aseguró que no lo hizo para engañar a las chicas sino para atrapar su atención pues es una selfie que logró tomarse con el cantante hace un tiempo y él sabía que indudablemente muchas chicas le iban a escribir por tener una foto al lado del idol al igual que los demás integrantes de bts no revelan mucho sobre su vida privada ni sobre parejas o amoríos pero en este momento sabemos que actualmente nadie está saliendo en una relación o por lo menos no de manera oficial y jimmy es visto junto a jimmy de twice hay muchas teorías de una posible relación que tenga jimmy y jimmy pero no hay certeza de que puede pasar ni siquiera hay forma de decir que se odian pese a que han habido algunas que otras pruebas que lo entre comillas comprobarían pero ambos idols estuvieron muy cerca el uno del otro y esto fue durante un discurso de bts pero el grupo de twice estaba sobre el escenario y el cantante estaba parado muy cerca del artista en su momento especificó del vídeo y se acerca a la entrega del micrófono una de sus compañeras no sin antes hacer un contacto visual con jimmy la cual dejó impactados a los armys muchos aseguran que esto dejó más evidencia de que algo ocurre ocurrió entre los idols hace algún tiempo ya que han sido numerosas las oportunidades en donde se han visto las integrantes de twice evitando el contacto visual o incluso parándose de su asiento cuando par jimmy se acerca a ella o al grupo será algún tipo de relación esto ha generado muchas dudas esperemos después se descubra la verdad realmente serán solamente amigos de su asiento y